Música Hola que tal mis amigos, bienvenidos a otro video mas de Airy Aviation Videos quiero aprovechar este video para darles una noticia increíble que acaba de suceder por fin tenemos nuestro webpage, nuestra página web disponible para todos ustedes aquí va a aparecer en la parte de abajo www.airyadiationstore.com como ustedes se han dado cuenta he intentado usar diferentes páginas para poder ofrecer mis productos y las cosas que yo tengo disponibles para todos ustedes pero han sido diferentes páginas en diferentes lugares finalmente hemos tenido la oportunidad de consolidar todos estos productos en una sola página airyadiationstore.com ahí ustedes van a encontrar los productos que tenemos desde las gorras los pins para las gorras, las alas, playeras, camisas diferentes cosas que nosotros tenemos que usar para poder volar y que son productos que yo he utilizado conmigo mismo cuando vuelo y ahí van a tener la oportunidad de tener acceso a mis cursos por ejemplo ahorita estamos ya poniendo el curso de piloto privado y eventualmente vamos a tener el curso de instrumentos de comercial, multi-engine, instructor, ATP y cursos de mecánica y muchos cursos más relacionados con la aviación y lo más emocionante es que hemos decidido mis amigos hacer estos videos en lugar de vendérselos a ustedes por X cantidad de dinero hemos decidido ponerlo como una membresía es decir, ustedes van a poder comprar una membresía que va a ser muy económica, ustedes se van a dar cuenta una membresía por mes, ustedes se van a meter y van a poder ver todos los videos que ustedes quieran ahorita tenemos el principio del curso de piloto privado pero cada mes vamos a meter 4 videos nuevos cada mes ustedes van a tener la oportunidad de ver cursos nuevos añadidos pero la idea mía es que sea una membresía muy económica para que ustedes allá en México, Centro, Sudamérica donde se batalla mucho con el dólar, se batalla mucho con el dinero sea económico para ustedes meterse y poder recibir la lección por ejemplo, tú vas a poder estar en tu país y recibir la lección número uno que es por ejemplo el checklist, cómo se hace el checklist del avión y lo haces tú en el internet o en el iPhone o en el iPad o lo que tú tengas disponible para hacer la lección y luego vas con tu instructor en el país donde tú vives y ese instructor es el que te va a dar la parte de vuelo y es el que va a certificar tus horas de vuelo va a ser algo muy económico y voy a ser yo quien te va a dar la lección para que aprendas a volar como lo hago aquí en Estados Unidos ya no vas a tener que venir hasta Estados Unidos vas a poder hacerlo ahí en la comunidad de tu casa y volar ahí en la comunidad de tu país estoy bien emocionado por esto y lo único que quiero animarles es que entren y vean lo que tenemos ahí simplemente vayan y miren si hay algo que les guste adelante, consígalo, cómprenlo háganse miembros de los cursos y la ventaja más grande es que ustedes pueden cancelar su membresía cuando quieran puedes hacer todo el curso piloto privado en un mes y cancelarlo y ya, salisteis ganando pero va a haber otros cuatro nuevos videos el siguiente mes la idea es que sea económico para que tú puedas acceder puedes pagarlo y al mismo tiempo sea un constante flujo de información de instrucción estos videos son diferentes a los videos que yo hago en YouTube los videos de YouTube son informacionales son motivacionales y ahora voy a empezar a hacer de comedia pero el video que ustedes van a ver es instruccional en esta página está dedicado simplemente a dar instrucción uno a uno yo en la cabina del avión o en la oficina donde hago los videos y tú en la comunidad de tu casa, en la comunidad de tu país sé que esta herramienta les va a beneficiar bastante a todos ustedes mis amigos así que les animo para que visiten la página se hagan miembros y entren y compartan esos productos con ustedes mismos es algo que va a enriquecer la vida de ustedes como pilotos aviadores es algo que va a enriquecer la comunidad de aviación alrededor del mundo la comunidad hispana que es el mercado principal al que yo quiero corta la potencia para que bajes pero estate listo para meterle otra vez más potencia ahora sí, métele potencia porque no quieres aterrizar muy bien, muy bien, pedal derecho ahí va, bájale un poquito la potencia despacito, pedal derecho ahí, ahí llévatelo un poquito a la derecha la velocidad se ve muy bien que no toque, que no toque, que no toque que llegó, muy bien capitán ahí, ahí llévatelo así llévatelo bájalo tantito, un poquito pero no mucho bájalo, 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 bájalo bájalo, bájalo, ahí pero no toques, no toques todavía boom power excelente viste que suave estuvo el nomás uno, nomás uno viste que suave estuvo el toque ese fue tu primer solo increíble positive rate to climb flap zero voy a hacer los flaps dile al citation upwind vas a encontrar que hay una relación vas a encontrar que hay una relación entre ser paciente y aterrizaje suave es cuando apuramos la maniobra cuando sale todo muy como no debe ser ahí está, ese fue tu primer solo no toque los controles vamos a hacer otro edinburgh traffic november 997 for tango crosswind edinburgh traffic edinburgh traffic november 997 for tango downwind runway one four edinburgh traffic citation two at eight clear one four advert 7 jet grandes ok, es un citation ya salió ah, si no venía pisando la cola si, es muy rápido ok, en citation 7 si ajá muy bien con la altura sosteniéndola hasta que ella salga de la pista cámbiate aquí capitán no baja no sé por qué pero ya llevamos más de una hora o vamos a quemar del otro lado si, es un problema con estas agujas este, la única vez que la aguja análoga es se dice la verdad es cuando está vacío el tanque el resto es si, se puede quedar pegado por alguna razón ajá ajá edinburgh traffic november 997 for tango base runway one four edinburgh traffic vamos a hacer lo mismo vamos a hacer low approach nada más no vamos a tocar y vamos a subir vamos a ir todo por abajo de la low approach en la pista es una buena oportunidad porque te hace que ejercites la mano los pies la vista para encontrar la la referencia correcta no pongas atención a los focos en este no te van a funcionar porque los focos te llevan al touchdown a los cuadros gruesos vamos a empezar lo más pronto que se puede la pista va bien mete el otro flap para que crees más más drag y el avión se vaya más despacio ya está empezando a mover el aire a la izquierda vas a tener que usar el pedal derecho para sostener el fuselaje alineado ahora sí un poquito de potencia vamos un poquito rápido levanta la nariz rebaja la potencia despacito un poquito más despacio ahí va prepara la potencia cuando te acerques a la pista aquí ahora ahí llévatelo pedal derecho despacito despacito ahí dale un poquito a la derecha para rebaja la potencia acérquete con la potencia muy bien ahí llévatelo pedal derecho derecho sosténlo sostén el pedal derecho ahí baja la potencia baja la potencia arriba, arriba, arriba ahí you go no mucho, no mucho quítale, quítale, quítale porque no quieres subir es un constante, constante ajuste wow pedal derecho full power vámonos todo está adentro confirma el mixture está adentro está subiendo un flap con cuidado que no se van a caer todos ahí va, tu mano en el trono arriba la nariz al horizonte post-gerrito climb up 0 ahí está mis amigos es lo que llamamos un low approach lo realizamos para poder ayudar al estudiante a tener la perspectiva correcta en relación con la pista y con el horizonte a controlar el fuselaje del avión en el centro de la pista con los pies controlar la velocidad con la mano izquierda y controlar la altura con la mano derecha bien intensiva la maniobra pero siempre nos pule como pilotos aviadores y de esta maniobra vamos a realizarla varias veces hasta que el capitán se sienta a gusto y entonces ya vamos a empezar a hacer los primeros toques eso es todo lo que tengo para ustedes mis amigos mientras tanto por favor mantenga los cielos seguros y vertidos please keep the sky safe and fan en ha sido next time nos vemos en la próxima ocasión nos vemos en la próxima ocasión nos vemos en la próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión